Sayonara, baby. Constantino Romero nos ha dejado, pero nada ni nadie nos podrá quitar ya escenas de cine que no podríamos imaginar sin su voz. Anda, alégrame el día. Registros de voz, de buenos, pero también de malos. De malos, muy malos. Yo soy tu padre. Sí, sí, sí. Si ella se transforma o no, si la muerte es el paso a la nada u otra cosa, no nos lo va a poder contar, pero su voz nos deja instantes que ni los años ni la memoria podrán borrar. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Hasta luego, Constantino. Nos vemos en algún lugar en uno de tus tantos recorridos. Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida.